Atención fanáticos de la tecnología, hoy tenemos entre las manos el nuevo Oppo Reno 11 F5G, un teléfono que promete robarse todas las miradas con su diseño elegante y sus especificaciones de infarto. Quédate hasta el final porque este teléfono viene cargado con sorpresas que te van a dejar sin palabras. Empecemos con la pantalla y créeme que les digo que este Oppo Reno 11 F5G no se anda con juegos, tenemos una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con una resolución Full HD Plus y atención 120Hz de tasa de refresco. Eso significa que todo lo que hagas desde deslizarse hasta jugar se va a ver tan suave que tus ojos te lo van a agradecer. Y no es todo, esta pantalla alcanza unos 1100 nits de brillo lo que lo convierte en una de las mejores opciones para ver videos o jugar incluso bajo la luz directa del sol. Y el HDR10 Plus perfecto para disfrutar de tus series y películas favoritas con una calidad impresionante. Vamos al rendimiento, este teléfono viene con el MediaTek Dimensity 7050, un procesador que está diseñado para darte potencia de sobra, ya sea para multitarea, gaming o cualquier cosa que le tires y acompañado de 8 GB de memoria RAM LPDDR4X con expansión de memoria virtual hasta 8 GB tendrás un total de 16 de memoria RAM. Para que el lag nunca sea un problema y para los amantes de las apps de fotos y videos el almacenamiento UFS 3.1 de 256 GB te asegura velocidad y un espacio suficiente para guardar todo lo que necesites. Y adiós a las notificaciones de que tu almacenamiento está lleno. Hablemos de las cámaras, el Oppo Reno 11 F5G está armado con un sistema de cámaras que te van a hacer bastante, pues te van a dejar con la boca abierta ya que te van a impresionar porque la cámara principal es nada más y nada menos que de 64 megapíxeles y captura cada detalle mientras que el gran angular es de 8 megapíxeles lo que te permite capturar esos paisajes épicos o fotos en grupo sin que nadie se quede fuera. Y bueno para los detalles más diminutos contamos con un sensor macro de 2 megapíxeles que hará este trabajo. Hasta las fotos de las flores o insectos tendrán una calidad bastante decente en este celular. Y para selfies por supuesto con su cámara frontal de 32 megapíxeles prepárate para impresionar a todos con tus fotografías de selfies ya sea para que las subas a las redes sociales como Instagram, Facebook, entre otras redes sociales para fotografías. Y bueno este apartado también es un punto a favor en cuanto a la batería pues el Oppo Reno 11 F5G viene equipado con una batería de 5000 miliamperios que te asegura que no te vas a quedar tirado a la mitad del día. Y lo mejor de todo es que tiene carga rápida de 67 watts. En menos de pues que se puede decir de una media hora tendrás una carga bastante buena. Lo malo es que pues no viene el cargador incluido en la caja pero lo bueno es que tenemos esa carga rápida. Y bueno si pensabas que eso era todo pues no. También tenemos un lector de huellas bajo la pantalla que te dará una experiencia más futurista. Y además de que pues el desbloqueo es bastante rápido y por si fuera poco contamos con protección IP65. Así que no te preocupes si le cae un poco de agua al Oppo Reno 11 F5G. Ya que con esta certificación está más que preparado. Y en cuanto a software el Oppo viene con el Android 14 y su capa de personalización. Además de que contamos con Wi-Fi con la tecnología 5G NFC Bluetooth 5.2. Esto hace que el smartphone esté más que completo. Y finalmente el precio. Puedes llevarte este celular por alrededor de unos 390 dólares. Si lo leíste es bien por menos de 400 dólares por un teléfono 5G con esta pantalla, con estas cámaras y esa batería. ¿Te parece una buena oferta? Déjamelo en los comentarios si te gustó el video también suscríbete al canal. Y déjame en los comentarios si tienes este celular cómo te ha rendido en el día a día. Y sin nada más que decir nos vemos en otro próximo video. ¡Suscríbete al canal!